¿Cuál fue el momento más importante para los gobiernos que se juntan para abrir las puertas de la UN para permitir a la sociedad civil y las ONGs entrar? Porque nos permite acceder a las reuniones oficiales del sistema y llevar las voces de la sociedad civil las voces alternativas diferentes a las oficiales de los estados y sobre todo las voces de las víctimas a los foros de las Naciones Unidas. La Naciones Unidas no es una isla, es un cuerpo que supone ser representativo de la gente como se presenta en la charla. ¿Y qué mejor manera de asegurar que esas voces de la sociedad civil sean escuchadas en la UN que por el proceso de acreditación de la NGO? Con esta acreditación, mi organización, la Comisión Colombiana de Juristas, ha podido llevar casos reales de violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Colombia durante los últimos casi 30 años a los distintos organismos del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la ONU. Hemos podido llevar víctimas a que hablen delante del sistema y que sean escuchados de primera mano. Hemos contribuido con otros ONG en trabajo de los estados de la ONU, como los órganos convencionales y el Consejo de la Derechos Humanos, lo que ha hecho a la presentación de la Comisión 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 de la Comisión. AccesNow participa en la UN a muchos niveles, desde los órganos de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Humanidad. Y es nuestra NGO que permite la participación de esta acreditación. La Comisión de la Comisión de la Comisión, aunque no se le ha dado cuenta de un verdadero cambio de fondo de la situación, no es posible documentar la prueba de violación de las Uniones de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Este acuerdo contribuye a la Enquête a la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión Internacional y probablemente evitar la toleración suplementar de la prueba de violación. Y también nos ha permitido presentar informes y documentación, gracias a los cuales se han emitido recomendaciones específicas para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia. Porque es necesario que haya estados dispuestos a respaldar el trabajo serio de las organizaciones de la sociedad civil al interior de los órganos del Sistema de Naciones Unidas. La sociedad civil debe ser una fuerza central de las Naciones Unidas porque es la sociedad civil y las voces de la gente que aseguran que los estados membres y que los órganos del Unidas son los órganos del Sistema de Naciones Unidas para asegurarnos de que los órganos del Sistema de Naciones Unidas de la Comisión de la Comisión Internacional